Los besos y la ausencia, imágenes pa' ganar, se desnudan en sueños. En Radio 45 Sur estamos presentando Punto de Vista junto a Hugo Araya Leiva. Un beso y la ausencia, imágenes pa' ganar, se desnudan en sueños. Un programa Apriete que va a la marca, un programa ya tradicional de la Radio Santa María. Un programa de carácter costumbrista que tiene, por cierto, un arraigo muy fuerte, sobre todo en la gente del mundo rural. Y hoy él también ha decidido emprender esta aventura política que es presentarse para ser diputado de manera independiente. Él fue el único independiente que se inscribió en el territorio, logró reunir las firmas necesarias y ya está en plena y absoluta campaña. Y me acaba de decir que hasta ayer condujo su programa porque por una cosa de ética y para evitar suspicacias, prefirió dejar esto por el tiempo que él va a permanecer en campaña. ¿Cómo estás, Cecilio? Bueno, lo primero es, hoy día, ¿qué significa ser independiente? Más allá del concepto, obviamente, y más allá de toda duda razonable, uno siempre tiene un corazoncito, un domicilio político que a veces no lo demuestra tan evidentemente. Pero, ¿qué significa en rigor tu independencia? ¿Cómo estás y gracias por estar con nosotros? Bueno, muy buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación para nosotros los independientes. Toda ayuda en difusión y eso es muy, muy bienvenida porque tenemos, digamos, todo recortado. Sí, claro. En primer lugar. Después enviarle un saludo grande, un abrazo grande a todos los colegas que trabajan en radio, empezando por ustedes. Muchas gracias. En el día y, bueno, ahora a la pregunta. La independencia viene también por un tema de ver cómo se comporta la política partidista. Cómo esta política partidista se ha adueñado también, incluso del concepto de política, y lo ha separado de la ciudadanía. Claro. Entonces, lo que nosotros buscamos es ser un ciudadano ejerciendo su derecho a ser elegido, tanto como cualquier ciudadano, e ir a ser electo. Entonces, ser independiente significa en ese sentido también venir desde la ciudadanía que está descontenta con cómo se maneja la política hasta hoy en día. Y desde ahí entonces también sentar a un presidente para que la demás gente sienta que se puede. Perfecto. ¿Hay algún hecho, Cecilio, que a ti te astió, te cansó, te agotó, te colapsó, te frustró de la política tradicional y que generó el inicio en ti de esta cosa que tiene que ver con una convicción sin duda de decir, Chuta, hay que cambiar un poco el rumbo de esto, yo quiero tal vez representar a esa gente que cree en la política, pero de una manera distinta. ¿Cuál fue el motivo o la génesis de ese motivo que te llevó a tomar esta decisión, fundamentalmente? Bueno, está justamente todo el tema de los escándalos de corrupción que empezaron a surgir. Que es relativamente reciente, digamos. Claro, justamente, relativamente reciente, porque además la decisión de ser candidato es relativamente reciente. Y entonces ahí uno se da cuenta que no solamente están, digamos, los de un lado, que uno puede decir, no, si la derecha está con los empresarios, por lo tanto es como más obvio que pudieran tener alguna relación con el empresariado, ¿no es cierto?, en temas de financiamiento. Sino que también uno ve que por el otro lado están haciendo lo mismo. Y después empieza a ver que también los propios están cayendo en lo mismo. También ahí el caso de la decepción que sufrimos con Iván Fuente, la decepción anterior también con René Alinco. Entonces uno empieza a buscar después, cuando van saliendo los candidatos, también se da cuenta de que son siempre los mismos, que se van dando vueltas y que vuelven a aparecer o son personas nuevas, pero con las viejas prácticas. Perfecto. Hagamos un ejercicio, no sé si te parece, y lo compartes, porque muchas veces, Cecilio, en periodo de campaña, es muy común ver a los candidatos más allá de la ideología que profesen tomarse fotos con la misma gente. Y finalmente esa es la misma gente la que le abre sus puertas y le dice, no, pase nomás, le recibe la folletería, se prestan para una fotografía, hay mucha gente que incluso recibe regalitos, ¿cierto?, una canasta, una cocina, un incentivo, cualquier cosa que de una u otra manera genere una especie de inducción para que esa persona le entregue finalmente el voto. Yo eso lo denomino la decencia de la ciudadanía respecto a un tema tan fundamental como es una elección. ¿Tú sientes que los límites hoy día están demasiado frágiles o simplemente nadie los respeta en ese ámbito? Frágiles, sí. Sí, porque el tema ético ya... ¿Cuesta hablar del tema ético? Exactamente, porque muchos políticos cuando se les habla del tema ético, y vamos a hablar de políticos, los políticos partidistas, que siempre están dentro de los partidos y a las elecciones, porque en general la política la hacemos todos, todos los días, entonces ese alejamiento también del concepto es una cosa que me llamó la atención. Que hoy día, si no es delito, se puede seguir haciendo. Entonces es como que la ética, el punto es el delito. Y se supone que antes de eso está la ética, cuando ya es delito es otra cosa. Pero ahí recién dicen, no, pero si esto es legal, por lo tanto lo puedo seguir haciendo. La gente solo se queda con el cuestionamiento legal, pero poco pesca el cuestionamiento ético o moral que tiene una determinada acción, en la cual es protagonista también el elector, no solamente el que quiere ser electo. Sí, porque al final también es responsable de quien recibe, por así decirlo, la otra parte. Si yo le hago caso, también de alguna manera estoy cayendo en el juego. Perfecto. Tú conoces harto a la gente de campo por el hecho de provenir del mundo campesino, pero además también te has ido arraigando en estas personas por tu programa, por tu rol de músico, de cantautor. Señor, ¿cómo es el electorado rural o campesino que tiene la región de Aysén? ¿Es muy fluctuante respecto a lo que puedan hacer o deshacer los políticos? ¿Es más bien de una sola línea? ¿Tiene las convicciones claras? ¿Cómo uno lo puede describir o ilustrar mejor, Cecilio, para no caer en la caricatura? Porque hay políticos que dicen, no, o sea, los viejos, cariñosamente hablando, por cierto, a los viejos de campo, con esto, tú los reúnes, prácticamente los tienes como amarrados, secuestrados para que te apoyen. ¿Están así en la práctica o hay un error en la visión que hay de la gente de campo? Lo que sí tiene la gente de campo es que tiene una cierta fidelidad y por lo tanto tienen una línea marcada de donde más o menos se van guiando. Es muy sorpresiva su adhesión a determinado político. Exactamente. Incluso es heredable. O sea, papás que votan de una forma, los hijos seguramente siguen votando de esa forma, a no ser de que ya haya un punto en que, digamos, se nos cayeron los candidatos y se nos cayó la línea en que iban a tal punto que ya dejan de votar por ese... Perfecto. Pero además existe un tema de sentimiento y de arraigo. O sea, la gente le gusta también, la gente que es conocida y que es cercana, le gusta la gente que tiene también un cierto cariño hacia ellos y hacia lo que ellos hacen. Entonces se forma un vínculo, por eso es que se mantiene ese vínculo, se forma un vínculo más de cariño con cierta persona y a su vez con cierta tendencia. Perfecto. La gente de campo, en relación a la gente más citadina o la que vive en las grandes ciudades, ¿sigue manteniendo ese espíritu republicano de ir a votar siempre o igual se ha visto un poco permeada por esta cuestión de la abstención, del desencanto, de no querer más con el tema político o es una realidad distinta? En la gente mayor, sí. Existe la responsabilidad de ir a votar y de hecho la gente de campo sale del campo con todo lo que eso significa para cumplir con su deber. Así es. Y incluso hay lugares donde no había, por ejemplo en Valle Simpson, no había mesas cerca y tenían que venir hasta Coyhaique y acá mamarse las colas que habían en los lugares de votación. Pero llegaban igual. Pero llegaban igual. Y de hecho se venían igual a veces, aunque no hubiera bus. Entonces ellos sí sienten la necesidad. Ahora los jóvenes que van llegando más a la ciudad y a su vez también se van alejando de lo más tradicional, sí que puede que ahora vaya disminuyendo ese sentimiento de cumplir con el deber. Perfecto. Te quiero hacer una pregunta, la voy a hacer de la manera más clara posible para que no se me malinterprete. Yo te he visto toda la vida a ti vestido como andas hoy día con tu boina que es parte de tu arraigo e historia de vida. Pero hay personas que se ponen boina o que se caricaturizan en esta época electoral y se ponen bombache y tratan de asimilarse mucho a la gente campesina o a este biotipo de gente campesina. ¿Qué opinión personal tienes tú respecto a esta...? Yo me imagino que son estrategias finalmente, pero ¿qué opinión te merece esta situación? Bueno, para mí es una falta de respeto porque uno primero que nada tiene que respetar a los dueños de casa. Y por lo tanto yo no puedo llegar a la casa y tratar de vestirme como el dueño de casa simplemente para caerle bien y un rato. O sea, primero tengo que conocerlo y después sentir lo que él siente para poder vestirme como él se viste. Aquí también el tema de la pertinencia o no, cuando se cuestiona de por qué tiene que ser del lugar, por qué no. Porque la gente en realidad que vive, que ha vivido toda su vida, no solamente conoce el problema, lo ha vivido. Y esa es una experiencia muy diferente a verlo desde afuera. A que le muestren el hoyo que hay en tal parte, digamos, de la calle tanto o del camino tanto y que le dicen, miren, un tremendo forado. Ah, lo ve con las fotos, sí. Pero no es lo mismo tener que enfrentarse a él cuando uno va en el camino. Y eso en cosas de vida marcan la diferencia. Ahora yo también creo que ningún... Usted es periodista. No creo que a usted le guste que si los periodistas tienen algún problema o necesitan algo, le vayan a preguntar a un abogado qué es lo que necesita el gremio de los... Pastelera, tus pasteles. Claro. Entonces, por lo tanto, si alguien debe representar un lugar, debe ser uno del mismo lugar. Y también el tema de que se vengan candidatos de otro lugar atenta en contra de la democracia. Nosotros tenemos muy pocas posibilidades de elegir autoridades de nivel nacional o de importancia, como por ejemplo el intendente o los gobernadores o Ceremi. Y son tan pocas que tenemos solamente tres diputados esta vez y dos senadores. Son las únicas que podemos ocupar. Entonces, que más encima venga gente de otro lugar a presentarse como candidato, nos quita esa posibilidad de tener representantes. Entonces, eso atenta en contra de la democracia nos quita una opinión que tiene que venir desde la forma de vida. Cuando el Congreso se crea, se crea para que se opine todo el territorio. Entonces, por eso se buscan representantes de cada territorio. Entonces, si tú pones una persona del mismo lugar, o sea, digamos de Santiago, a opinar acerca de lo que pasa en Aysén, se pierde la opinión de Aysén. No hay opinión. Entonces, eso, y muchos de los candidatos se presentan como demócratas. Entonces, si lo analizamos bien, están ellos mismos atentando en contra de esa democracia. También apelo a tu opinión personal, y para que la gente no lo desconozca, en la región de Aysén han habido varias corrientes migratorias, y si uno hiciera un estudio estadístico, yo creo que ni la mitad de la gente que hoy vive acá en Aysén y redondeamos en 100.000 habitantes, yo creo que la mitad, y eso, es nacida y criada. Por lo tanto, ¿cuál es la tolerancia o la paciencia, desde tu perspectiva, Cecilio, para reconocer en otro que no haya nacido en el territorio, pero sí que se haya arraigado y que se haya asimilado a la usanza y a la costumbre local para poder autoproclamarse uno más de esta tierra? Porque hay gente que lleva 10 años, lleva 20, lleva uno y ya se siente patagón. ¿Cuál es una fórmula ideal para no ser tan radical, me imagino, y decir, no, solamente los que nacimos y crecimos acá somos parte de... Sí, claro, si lo miramos de ese punto de vista, al final todos hemos llegado a este lugar. O sea, yo parto, por ejemplo, que mi abuelo llegó en el año 11, tampoco era de acá, entonces... Llegó en esa corriente de los que llegaron primero. De los que llegaron primero, exactamente. Entonces ya después mi papá nació acá y yo nací acá también. Pero sí, existe una tolerancia y un bienvenido a la gente que viene a aportar y que viene con el respeto a los que ya están. Y que no llegue solo a una campaña, además, ¿no? No, por supuesto. O sea, llegar solamente o solamente ocupar el cargo, porque eso nos pasa también con algunos Ceremis, con algunos directores de servicio, con gente que tiene cierto poder, por así decirlo, de decisión, y que llegan solamente a ocupar el cargo. Entonces, eso es una falta de respeto. O sea, acá también hay gente que es capaz. Y ahí es donde entonces uno empieza a decir ¿por qué no? ¿Por qué nosotros no? Entonces, claro, una cosa es quedarse quejando y lamentándose, y otra es tomar la bandera y asumir. Y yo creo que justamente la gente que llega con respeto, que comienza a conocer lo que vivimos, que comienza a interiorizarse, y luego de ahí entonces comienza también a ayudar. Entonces esa gente sí se va ganando un espacio, se lo va ganando. O sea, el respeto, como se dice, hay que ganárselo. Y no pedirlo. Una caricatura, por ejemplo, yo no puedo llegar a una casa y sentarme de cabecera de mesa y dejar al dueño de casa sin sentarse. Entonces tengo que esperar primero que él me diga que me siente. ¿Y dónde te sientes? Claro, por supuesto. O sea, si él me dice, siéntate acá. Eso es como bien, es como el manual de Carreño, pero que tiene mucho más que ver con lo... El manual de Carreño, claro. Con el sentido de que estás en un espacio que no es el tuyo. Exactamente. Y que hay alguien que está antes ahí y que es el que en el fondo domina, primero que nada. Ya hemos hecho un análisis más o menos idiosincrático, sociológico, Cecilio, de esto. Desde el punto de vista de las prioridades que tú has detectado como hombre de Aysén respecto a lo que este territorio necesita para salir de su modorra. Yo siento que Aysén hoy en día está como marcando el paso, como que no ha habido ese paso fundamental hacia realidades o necesidades que la gente de verdad requiere. ¿Tú tienes un diagnóstico similar? ¿Sientes que hemos avanzado, que estamos retrasándonos respecto a otros gobiernos, a otras administraciones? ¿Cómo ves la realidad de la Aysén de hoy con todo lo que significa hoy día hacer región y hacer país, obviamente? Es que hay cosas, yo creo que... De todos. En los que hemos avanzado y en los que a lo mejor vamos haciendo punta. Y en otras ven que, claro, obviamente estamos quedándonos atrás. Entonces, está también la mirada de uno en qué es lo que espera versus lo que existe. Entonces, yo creo que en temas medioambientales, por ejemplo, hemos dado peleas grandes y que han marcado también a nivel nacional y que, por lo tanto, ahí tal vez hemos avanzado porque hasta acá el hecho de tener los ríos libres no es un retroceso. Es todo lo contrario, es un avance. Nosotros vamos adelantados porque en el momento de que esos ríos se represen vamos a tener un retroceso. O sea, no existen otros ríos como esos en Chile. Y tal vez en el mundo no existe un paisaje como el que tiene el río Báquer, por ejemplo. Entonces, perder eso sería un retroceso. Los países más desarrollados están justamente en el proceso de recuperar eso que perdieron. Pero en otras cosas, obviamente, estamos atrasados. Paremos un poquito en el tema de las aguas que es bien interesante porque te quiero preguntar dos cosas. Tú eres de los que quiere dejar las cosas como están y que los ríos sigan fluyendo y nadie los intervenga o eres partidario de algún tipo de explotación o de lucro de estos bienes naturales sustentables de manera armónica que no altere la naturaleza. ¿Cuáles de las dos cosas te representan más? O sea, a mí me gustaría que los ríos sigan corriendo tal cual como están porque merecen nuestros hijos, nuestros nietos conocerlos porque además tenemos que ver también que hay peligros latentes que tienen que ver con una cosa mundial que es el cambio climático tenemos que ver también que hay que mirar hay que tener una mirada de futuro con respecto a las tecnologías y a la energía y ahí entonces nosotros estamos proponiendo que lo que se debe incentivar y motivar es la autogeneración de electricidad. La electricidad querámoslo o no va a ser la energía del futuro. O sea, todo lo que venga incluso ya están los entrando al mercado bajando los precios para que puedan entrar al mercado los autos eléctricos y todo lo que hoy día tenemos los celulares todo funciona Por lo tanto, el futuro no se viene por hacer grandes represas para tener una cantidad de... O sea, se podría usar un río casi de una manera de autoconsumo para autogeneración Exacto Pero también hay que buscar la fórmula para autogenerar todos o sea, el Estado debiera invertir en que las universidades hagan más investigación en que la tecnología para realizar para generar electricidad sea más barata en que por ejemplo las casas que construya el Estado o todas las construcciones estatales vengan con autogeneración por ejemplo a través de paneles solares veo por ejemplo el terminal lo que se está haciendo en Balmaceda porque allá soy el terminal aéreo la torre de control y todo lo nuevo que se está haciendo y hasta acá me pregunto si es que no se les ocurrió poner una una hélice para generar energía para el terminal Habiendo tanto viento en Balmaceda por ejemplo entonces existen todas esas posibilidades y con eso el Estado también se ahorraría un montón de plata que tiene que pagárselo a la empresa eléctrica que además tiene problemas a veces de los cortes de luz entonces si autogeneráramos todo y pudiéramos incentivar ahí yo creo que es la ventana al futuro porque todo va a funcionar con la electricidad y por lo tanto vamos a tener que autogenerarla descolgarnos de repente de lo que tenemos como como de la ISAM por ejemplo en temas los más tradicionales Cecilio como salud como conectividad ¿sientes que el mundo del campo ha sido considerado en integrarlo a este desarrollo entre comillas que los gobiernos profitan porque claro uno dice hoy día para venir un especialista la gente de tu localidad tiene que necesariamente trasladarse a Coyáis que no se hace un ejercicio a la inversa de llevar el especialista aunque sea una vez al MEO a la semana hacia Balmaceda en ese ámbito ¿cómo ¿cómo sientes tú que está la gente del mundo campesino? ¿todavía como en el patio trasero de lo que llamamos desarrollo? sí yo creo que habría que inventar no sé si inventar porque está difícil inventar hoy en día pero buscar la solución a eso tenemos por ejemplo el problema de los caminos intraprediales claro que que tiene a la gente bueno no sé si llamarla eslada porque la gente desde su perspectiva tal vez no lo está eso es una cosa que hay que ver también mucha gente dice oye ¿cómo se le ocurre vivir allá tan lejos y que tiene que salir de a caballo y con pilchero y cuantos días pero a él a lo mejor le gusta vivir así él a lo mejor quiere vivir así él no se sienta aislado si a uno lo pusieron allá tal vez sí porque no está acostumbrado entonces también cambia la perspectiva pero desde desde el estado hacia la gente sí hay muchas cosas que está en deuda sabemos que no es fácil además hacerlo pero el punto está en que muchas veces se pavonean con ciertas cosas que llevan y de repente no sirven por ejemplo los computadores que se regalaron y que al final no se pudieron usar porque no había internet se usan un concepto bien interesante que esto de pavonearse los políticos más modernos dicen que es vestirse con ropa ajena hay muchos políticos que hoy día andan en campaña argumentando que determinado logro determinada política o medida es parte de su gestión ¿qué te parece esa manera de hacer política? mal yo conseguí esta beca yo conseguí esto otro y queremos ampliarlo y la casa forrarla y todo ese tema no yo creo que que ahí hay un hay un problema grande también de educación cívica para la gente y eso también es otra cosa que uno que quisiéramos ver y quisiéramos meternos también en tema de educación ahí claro y es decirle enseñarle a la gente qué es lo que función de determinado cargo y esto de hablar también del servicio público y de sacar en cara de que yo hice tal cosa paremos la mano o sea a esta persona le están pagando un sueldo por hacer lo que hace su servicio público no es honorem o sea él está recibiendo un sueldo y si lo hace bien está haciendo su pega entonces decir después gracias a mí se abrió tal camino entonces uno empieza a pensar qué hizo él fue con una pala puso el ripio trajo el camión no hizo una gestión y para qué le pagan para hacer una gestión es como decir no es que hay que levantarle un monumento a tal senador porque aborzó la voz por Aysén en su momento cuánto le estamos pagando al senador por alzar la voz en el parlamento para defendernos harto bien le pagan entonces que alce la voz está haciendo su pega y a lo mejor es lo único que hizo entonces yo creo que ahí falta también justamente en educación decirle a la gente mire el caballero que vino acá e hizo esta gestión por ustedes está haciendo su pega a él le están pagando un sueldo y él si lo hace bien está bien porque es lo que tiene que hacer ahora si lo hace mal ¿por qué también no decirlo? y ahí bueno ahí nosotros también estamos proponiendo el famoso plebiscito que que pueda retirar del cargo a una autoridad porque también eso evitaría ¿a una autoridad electa? ¿a todas las autoridades? o designada a cualquiera a cualquiera que podamos tener la posibilidad a través de un plebiscito que pudiera sacarse del cargo o sea esto por ejemplo corre para un intendente un gobernador en caso de que no lo haga bien por supuesto justamente porque hay parlamentarios que los han encontrado con ciertos problemas éticos vamos a volver a lo ético porque claro lo legal está más fino más difícil de comprobar y han dicho si tiene razón hice tal cosa mala pero no me puedo ir porque no puedo renunciar incluso incluso admitiéndolo entonces no puede ser tenemos que tener la herramienta nosotros para decir bueno si usted no lo está haciendo bien tenemos la posibilidad de sacar ya que mencionas el concepto plebiscito que a ciertos sectores políticos les genera mucha urticaria te lo pregunto derechamente respecto al tema constitucional tú eres partidario de una nueva carta fundamental de mejorar la que hay ¿cuál es tu postura en ese ámbito? cambiarla perfecto cambiarla y ojalá a través de asamblea constituyente yo creo que los ciudadanos tenemos la capacidad y tenemos la 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 expertis para poder hacerlo no somos un rebaño que que no tengamos opinión y que no podamos ejercerla de más perfecto o sea es lo mismo que me motiva a ser candidato o sea de ser ciudadano a ser candidato sin caer en el federalismo para no enredarnos tú eres partidario de que las regiones tengan un reconocimiento del nivel central de acuerdo a la realidad que viven y te lo planteo porque muchos han alzado la voz diciendo acá un pensionado que recibe 90 lucas con esas 90 lucas no hace lo mismo que hace un pensionado de la región del Bío Bío del Maule acá la plata rinde menos por decirlo de alguna manera porque hay insumos que son más caros que en otras partes no los ocupan como por ejemplo la leña en fin ¿eres partidario de una mirada con ese nivel de sentido de pertenencia territorial para ciertas cosas? sí yo soy partidario de que los territorios tienen que tener un grado de independencia de hecho pensamos de que las autoridades del lugar debieran tener por lo menos 5 años en el lugar todas las autoridades de residencia comprobable exactamente por lo menos de que los territorios puedan decidir acerca de lo que quieren ahora por ejemplo tenemos el problema de los pescadores con el tema de la reineta ahí también podríamos tener plebiscitos en los que pudiéramos opinar como región si es que queremos que pudieran entrar otras flotas a pescar o si queremos o no las represas o cuál es el futuro que nosotros queremos darle económicamente a la región yo creo sí que tenemos que tener cierto grado de independencia porque además Chile no es un país como Italia por ejemplo o España que son países más redondos por así llamarlo más compactos claro o la Argentina por ejemplo podemos ver que los territorios de la Argentina unidos por carretera uno puede llegar a cualquier parte nosotros no tenemos eso por lo tanto la independencia de cada región debiera ser eso porque no podemos nosotros pretender que nos pongan leyes que rigen por ejemplo en Arica o el desierto de Atacama con la Patagonia y la geografía al final de cuentas marca la cultura de la gente y eso marca la forma de vivir y ahí quería llegar porque tú mencionas a Argentina y hay mucha gente también que valida el hecho de que la integración mientras no existe una conectividad efectiva con el resto de Chile debiera reforzarse hacia el vecino país porque muchas veces y tú lo sabes y muchos también así lo han constatado a veces si alguien necesitaba un médico especialista en columna en vez de irse a Puerto Montt se iba a Comodoro o se iba a Caleta Olivia en fin ¿tú crees en esa en esa forma de integración también o no? yo sí creo que Chile debe integrarse porque además culturalmente nosotros acá en la Patagonia nos parecemos muchísimo a Argentina como en Bolivia y Perú se parecen al norte de Chile y además porque cuando la mirada es desde otros países Chile se ve como aislado del resto de Sudamérica muchos dicen muchos dicen no es que somos los ingleses de Latinoamérica pero en realidad si lo llevamos a la vecindad somos como Kiko con el resto de los de los y esto tiene que ver un poco con nuestra extensión con muchas cosas y ahí hay que buscar la afinidad claro justamente y la integración yo creo que se da desde la cultura desde los pueblos más que desde el Estado y ahí el Estado está en deuda porque la integración con los otros países vecinos siempre ha estado siempre ha existido la unidad aquí la región se forjó con la unión con Argentina y era un unión entre pueblos no entre Estados hay historias muchas por ejemplo de que para poder hacer la escuela que está en Lago Polu se hicieron carreras con los argentinos o sea vino con apuestas dices tú claro una fiesta una fiesta grande donde lo principal era traer corredores desde Argentina con Chile para poder darle realce y así entonces se gestó el construir la primera escuela en esa zona se nota mucho más esta cosa la relación Lago Blanco Balmaceda los antiguos Chile Chico es muy fuerte sí y continúa siendo el problema es que claro cuando llegan las aduanas la cosa como que se vuelve más formal y se vuelve un poco más difícil o cambia un gobierno en la cara de izquierda y en la derecha bueno eso se nota últimamente en la época en que yo era chico Cecilio nos queda un minuto que esperas tú como candidato como hombre de Aysén del proceso eleccionario del 19 de noviembre me imagino que tu principal objetivo es ser electo pero más allá de ello y pensando en el sentido común que quieres o que esperas para Aysén teniendo en consideración la importancia que tiene este proceso electoral donde se elige por lo menos en primera vuelta presidente o presidenta parlamentarios y también consejeros regionales bueno lo primero y principal es que la gente vaya a votar es lo primero yo creo que la gente que quiere un cambio y la gente que alega digamos detrás que siempre son los mismos tiene que levantarse e ir a votar porque si no vota está siguiendo el mismo juego o sea si no vamos a votar en el fondo estamos dejando decidir a los mismos de siempre por lo tanto nunca vamos a cambiar lo que queremos cambiar sin ir a votar así que lo principal es que la gente se levante y vaya a votar y lo otro es que vote a conciencia y busque su candidato porque muchas veces se da eso de que no que voy a perder mi voto y eso es falso porque cuando uno emite una opinión no puede perder su opinión así es entonces eso yo espero que primero que nada que haga la gente que vote y que vote a conciencia y después bueno los argumentos que uno está poniendo sobre la mesa son los que darán esa decisión bien pues Cecilio te deseamos mucha suerte ya habrá ocasión para en otro formato obviamente hoy día queríamos conocerte más en un formato más de debate y tenerte nuevamente acá mucha suerte con tu postulación muchas gracias por invitarme y bueno un saludo y un abrazo grande a toda la gente bien pues Cecilio Aguilar Galindo candidato independiente a diputado por AICEN nos acompañó esta tarde nosotros todavía tenemos programa vamos a escuchar a Eduardo Valenzuela con una canción también en nuestro idioma ochentera por cierto y luego seguimos analizando algunas notas que nos quedan y también algunas invitaciones que vamos a hacerles que vamos a hacerles